Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Santander de Quilichao cuenta con un nuevo comandante de distrito, el cual está comprometido con incrementar la seguridad de todos los quilichagueños. Entre otras actividades está su lucha contra el consumo de sustancias alucinógenas y la desmantelación de bandas criminales. Santander de Quilichao cuenta con un nuevo comandante de distrito, el cual llegó al municipio para fortalecer los distintos temas que le competen a la Policía Nacional. Desde su entrada, hace un balance general sobre el tema de seguridad y cómo se empezará a trabajar para poder mitigar las distintas falencias con las que se cuenta hasta el momento, debido a que la inseguridad se ha incrementado en los últimos meses. Tenemos implementado el modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, pues desafortunadamente tenemos algunas limitaciones de personal que se van a solucionar, ya estamos en esa labor, solucionar eso. Ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para desvertebrar algunas bandas que ya están identificadas aquí en la localidad. Desafortunadamente es un trabajo que se puede demorar, digo yo, hasta cuatro o cinco meses, porque el tema investigativo es un tema demorado. Estamos empezando a trabajar con la comunidad, con el tema de frentes de seguridad local, ya estamos vinculando también a la Alcaldía Municipal, estamos corrigiendo el tema de las cámaras de seguridad, que desafortunadamente, pues eso por falta de mantenimiento, muchas de las cámaras están fuera de servicio, pero ya la Alcaldía ya abrió un proceso de contratación, pues siempre tiene sus limitaciones y su demora, pero eso ya está en marcha, que lo vamos a tener funcionando. Igual el 1, 2, 3 también se va a arreglar, que esa es una herramienta muy buena para la ciudadanía, para tener contacto con ellos. Otro de los temas que le ataña al Teniente Coronel son los hurtos que se han estado presentando en sectores importantes como lo son el barrio Calama y Santanita. Las viviendas de estos barrios están siendo constantemente saqueadas por delincuentes sin que se produzca algún resultado favorable en cuanto a las capturas. Queremos decirle a la comunidad que por favor, hay unas recomendaciones también, cuando hay en sus viviendas, solo recomiéndelas a un vecino, hable con la policía del cuadrante, porque hay policía del cuadrante, hay mucha gente que no conoce el teléfono de los cuadrantes. El teléfono de los cuadrantes lo pueden solicitar llamando aquí a la central, o me pueden llamar a mí, yo ahorita les doy mi teléfono, cualquier persona me puede llamar y se les puede suministrar esta información, porque tienen un contacto directo con la patrulla que le corresponde ahí en el sector. El consumo de sustancias alucinógenas es un flagelo que lastimosamente se está incrementando en la juventud quilichagüeña, tema importante que también será un propósito del nuevo comandante distrito, el cual se compromete a realizar las acciones pertinentes para disminuir notablemente el número de jóvenes que ingresan al mundo del consumo de alucinógenos. Desafortunadamente es un tema difícil, pero no imposible, precisamente el día de hoy llegó el bus interactivo que tiene nuestro grupo de prevención, va a estar tres días aquí en el municipio de Santander, vamos a empezar a realizar algunas campañas en los colegios, precisamente para evitar el tema de la drogadicción, algunos controles en coordinación con los profesores. En este momento se está llevando una reunión del mayor Ruiz, que es el comandante de la estación Santander, con el alcalde municipal y algunos rectores de colegios para tratar ese tema, porque es un tema que uno dice, bueno, no es tanto problema en los colegios, sino que muchas veces los padres nos olvidamos que la educación es en la casa, al colegio se va a aprender, pero uno se educa en la casa. Solo queda esperar cuáles serán los resultados de las acciones que emprende el nuevo comandante de estación de Santander de Quilichao, las cuales van encaminadas a mejorar la seguridad y convivencia de todos los quilichagüeños. Es de aclarar que estos temas no solo dependen de la Policía Nacional, puesto que es un tema que se debe trabajar en conjunto con toda la comunidad.